En conferencia de prensa, el alcalde Santiago Hernández Cerón, conjuntamente con el señor Santiago Bautista, representante de los promotores de la comunidad indígena de San Juan Bautista Tezontepec, invitan a la población en general a vivir una experiencia inigualable, llena de energía, equilibrio y tradición, este próximo lunes 20 de marzo, en punto de las 3 de la tarde con 25 minutos, desde la cima del cerro El Jicuco, en el municipio de Tezontepec de Aldama. Tú y tu familia podrán ser testigos del ritual de equinoccio de primavera 2023 en el emblemático cerro del Jicuco, un evento totalmente gratuito que contará con música, danzas, cultura, gastronomía y artesanías propias de la región. Por investigaciones, el Jicuco es un geosímbolo de toda la región, no solo de Tezontepec, tenemos agraciados en estar dentro de nuestro ejido, aquí tenemos alrededor de Tlaxoapan, Titalaquia, Chihuahua, Tepetitlán, por investigaciones, Tepetitlán, Chapantongo, Chihuahua y Tezontepec, somos el corazón del valle del Mezquital, geográficamente. Y el día de hoy yo defiendo los mezquites porque me peleo por un mezquite para nuestros antepasados, fue sagrado los mezquites, somos el corazón del valle del Mezquital y lo estamos perdiendo. Un mezquite fue sagrado porque su raíz va a diez tantos de su tamaño a buscar el manto friático, entonces trocele un brazo y comienza a drenar el agua, entonces fue sagrado para nosotros. Mezcle en agua quiere decir luna, el que atraviesa la luna, y nos lo estamos acabando, esa es parte de la misión que tenemos de este evento, compartírselos. Preservar la cultura y nuestras raíces es un interés primordial de los pueblos quienes han recibido el total apoyo y respaldo de la actual administración municipal de Tezontepec de Aldama, coordinando la logística, seguridad, difusión y señalización para dicha ceremonia que año con año se viene realizando a fin de llenarse de energías provenientes de la Madre Tierra. Para tal ritual es importante que los asistentes porten vestimentas blancas y realicen en un margen de respeto esta ofrenda y acto de purificación a través de las danzas y la palabra. Todo esto va a tener lugar a las 15.25 como hecho importante de la cultura. Bueno, antecediendo a esas actividades voy a leer el programa que está convocado a arrancar a partir de las 11 horas con la danza muerte y el renacimiento del maíz, a las 12 horas la presentación de la banda de cocotes, a las 13 horas es el acto protocolario, 14 horas la presentación de los chitas y el ascenso a la cúspide del cerro del Jicuco. A las 3 de la tarde en la cúspide ya iniciaremos con la ceremonia para que a las 3 o a las 15 horas 25 estemos efectuando ya la ceremonia de inerción de la primavera en la cúspide del cerro del Jicuco. Esto a cargo del ciudadano Juan Izquierdo Robles, jefe supremo indígena del Valle de Toluca, que es nuestro invitado especial. A las 4 horas será el término del equinoccio de la primavera y a las 16.30 la danza de los chitas, igual son nuestros invitados especiales de Jirotepec para hermanar precisamente las comunidades otomíes. Y a las 17.45 sería la convivencia, que es el retomar de la verdadera comunidad, es convivir nuevamente. Aquí cabe mencionar que han confirmado, por la importancia del evento, han confirmado más ponentes que tendremos sorpresas a abrirles un espacio. De esta manera hacemos la invitación extensa a la familia que se desita en este lugar. En el evento se contará con una expo a venta artesanal, comida típica de la región del Valle del Mezquital, venta del pulque tradicional, conferencias, exposiciones, rituales, entre otras actividades. La comunidad indígena de San Juan Bautista, de Tezontepec de Aldama, tiene muy clara su visión al realizar esta ceremonia, agradecer a nuestra madre tierra y pedir por un buen inicio de ciclo y lluvias buenas para la siembra. Además, informaron que se ha emprendido una campaña para concientizar sobre el respeto a la flora y fauna endémica del cerro El Jicuco, por lo que ya se trabaja en la conservación del mezquite principalmente. Y pues nuestro cerro, yo siempre lo he dicho, nuestro cerro es un ícono, es un ícono no solamente para los tozontepenses, como lo decía Nito Cayo, sino es un ícono para la región. Yo la verdad, hay mucha gente que ha venido, he platicado a través de aquí de nuestro amigo Santiago, hemos tenido el acercamiento y nos han platicado y es tan sorprendente ver que mucha gente de fuera conoce más de la historia de nuestro cerro que nosotros mismos. Es sorprendente ver que incluso gente de otros países tienen un conocimiento pleno del significado de nuestro cerro El Jicuco, que nosotros mismos como habitantes de este municipio, como vecinos de este municipio. Y por eso es importante fortalecer la cultura, es importante fortalecer el conocimiento que todas estas personas tienen y que nos enseñan lo importante y el significado que tiene nuestro cerro de El Jicuco en toda la región del Valle del Mezquital. Porque sí, efectivamente, nuestro cerro tiene una enseñanza en la historia de nuestro país, en la historia de las tribus que en algún momento poblaron Mesoamérica, Centroamérica. Y bueno, pues eso creo que es algo que tenemos que compartirle a nuestras generaciones, que no se pierdan, no solamente este lugar que embellece a nuestro municipio, porque sin duda sí ha habido gente que ha querido atentar contra lo que hoy tenemos, lo poco a lo mejor que tenemos ya en este Santepec de Reserva Natural. Me da gusto saludarlos, hacemos la cordial invitación para que toda la gente de nuestro municipio y sus alrededores, la Unilpantula, todos los que nos logren ver a través de estos medios de comunicación, redes sociales, puedan darse cita en punto de las 11 de la mañana que empezarán las actividades culturales aquí en este lugar, en este lugar, en este preciso lugar donde estamos ahorita aquí teniendo esta rueda de prensa, va a dar inicio a este programa cultural y por supuesto nosotros siempre hemos sido un gobierno que le ha apostado a la cultura a preservar nuestras tradiciones, porque estamos conscientes que conexiones como estas y contigo que Santepec de la Lama sigue creciendo. Imágenes e información de Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.